Hola Me extrañaba el no Yo tambien lo extrañaba Que decirles no Dos años de De banda punk Zapatilla con caca Yo creo que Que la vida es Bah, mi vida por lo menos no es como Una vida triste Con momentos felices Y los momentos felices son Una vez al mes O dos veces al mes No se cuando Cuando agarro el micrófono Y me pongo a cantar ahi Para ustedes asi que Que van y hacen el aguante No se loco una masa No se ponerle la primera vez que dimos el resi 17 de julio en Shanghai 2014 Al otro día 17 de julio Al otro día Se desarmó la banda Yo no toco Yo no toco El violero dijo que yo no toco El bajista dijo que yo no toco Y quedamos el batero y yo El loco dijo que vamos a armarlo Yo le dije bueno dale De acá están 26 del 6 de 2016 Y si mi vida es triste con momentos felices Y el momento feliz cuando Cuando subo al escenario A cantar Poca veces subí un escenario Siempre tocamos en el suelo Es una metáfora no Pero ver a la gente que Que agita algo que escribí yo Que compusimos con los pibes Vas por la calle Y te gritan aguante zapatillas Como me ha pasado mil veces Con gente de Santoto De Santa Fe De Ceres De Santiago del Estero De Rosario De todos lados De Córdoba Entre Río Mendoza Jujuy No se Algo re loco Está re bueno Y muchas veces Pensé en tirar La banda de mierda Esta a la mierda Pero la gente La que te ayuda a progresar La gente La que te dice Aguante zapatillas Aguante zapatillas Este tema Te canta el otro Vi tu película El arte y esto El arte y lo otro Y eso te pone feliz No se Te pone feliz Pero te da como Gana de seguir Haciendo algo Está bueno La verdad que Para estos Dos años de zapatillas Que vamos a festejar Ya para el año anterior El año anterior De zapatillas En el Birri Los que fueron Yo no se No lo podía creer Igual que Pone el último Reci en Tribus Que fue En el verano Este que pasó En enero Creo que un 10 Un 11 de enero Fue algo de eso Todo agitando Si yo no lo podía creer Baje del escenario Y no se No lo creía No lo creí Después una banda de gente Que me dijo Aguante zapatillas Ya metanle No se Es que Tengo una reana De seguir Así No se Muchas gracias A todos los pibes La La gente Que no hace La guante La 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 Si no hay gente No tiene gracia Seriamos un árbol Que Que cae en el bosque Y nadie lo escucha En cambio nosotros Somos un árbol Que cae en la ciudad Y todos lo escuchan Una metáfora No, no nos escucha nadie En realidad Pero Los que nos escuchan son toda una masa Son alguien Para mí Perdón, si a veces No sé, no los conozco Pero yo sí recuerdo Imagínense que no me conozco ni yo mismo Y los voy a conocer a ustedes Nadie se conoce en esta vida Lo que sí es que Voy a anhelar lo que no tenga Y cuando lo tenga lo voy a odiar Nunca nada